Muy buenas noches una vez más a todos nuestros amigos de Hombres CBI. Hoy quiero invitarte para que igual puedas compartir este link con todos tus conocidos, con todos tus contactos. Dile que ya empezó nuestro programa. ¿Recuerda algo? Hemos venido hablando acerca de claves importantes para nosotros poder asumir ese liderazgo y poder lograr todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros proyectos. El deseo del corazón de Dios es que siempre nosotros, independientemente del reto, del desafío, entendamos algo, que hay cosas que nosotros vamos a poder lograr humanamente, pero que hay algunas que necesitamos de la asistencia de Dios. Por eso la semana pasada estuve hablando acerca de estar concentrados en Él. Entender que a través de su palabra nosotros vamos a poder comprender cómo poder llevar a cabo cada uno de esos planes. Y hoy quiero hablar acerca de ello y he titulado esta enseñanza de la siguiente manera, A la manera de Dios. Sí, no hay otra forma. Por más que tú estudies, investigues, a través de la historia cómo grandes hombres fueron usados para liberar una nación, para restablecer un nuevo orden social, para poder restaurar aún ruinas, reconstruir nuevamente una ciudad. Cuando tú bajas la palabra de una u otra manera, tú necesitas reconocer algo que todos necesitamos a Dios. Que los planes de Dios para con nosotros son perfectos. Ahora, traigámoslo al plano familiar. Si hoy tú estás pasando por un proceso difícil en tu vida, a nivel personal, en tu liderazgo, si hoy cuestiona muchas cosas, si las cosas no te han salido bien, si han pasado los años, y no sabes por qué estás viviendo como estás viviendo hasta el día de hoy. ¿Por qué el tiempo te ha pasado? ¿Los años te han pasado? Y hoy tú te has dicho, pero aún ya ni redimir el tiempo puedo, porque ya mira la edad que tengo. Yo quiero decirte algo, nunca es tarde para reaccionar. Y Dios lo único que anhela y desea es que tú puedas tener la humildad de reconocer que nosotros fuimos diseñados, creados por Dios para vivir a la manera de Dios. y no simplemente vivir de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros caprichos muchas veces, y menos a la influencia de otros. En algunos casos hasta positiva o negativa, ¿no? Yo quiero decirte algo, Dios espera que cada hombre, independientemente de su profesión, de su experiencia, de sus capacidades, pueda reconocer algo, que hay una manera diferente de poder llevar a cabo aquellas cosas que Dios nos ha hablado al corazón. Y mira, este gran líder, Josué, del que hemos venido hablando estas semanas, lo tenía muy claro. Él reunía todos los requisitos, como líder, como estratega, como profesional, para poder introducir a un pueblo a una tierra nueva que Dios tenía para con ellos. Él sabía, aún quiero decirte algo, creo que entre el pueblo había gente muy talentosa, con muchos recursos, para poder ellos conquistar todo lo que ellos querían para sus vidas y para sus familias, y aún cambiar la historia de ellos. Yo estoy seguro de ello. Pero algo que hemos aprendido, tenemos que recordar, es que todos estos hombres, como el mismo Moisés, Abraham, Josué, todos estos grandes líderes, entendieron que hay una manera diferente de poder llevar a cabo todo lo que nos proponemos en esta tierra. Ahora, una cosa es lo que tú anhelas, y otra cosa es lo que tú quieres para tu vida, para tu familia. Porque al fin y al cabo, el poder hacer realidad un sueño como el de entrar a estudiar una carrera, pues no está complicado, porque al fin y al cabo, todos tenemos el privilegio, desde pequeños, de estar en la primaria, secundaria, y poder ya a cierta edad decidir qué carrera escogemos, ¿cierto? ¿Dónde trabajamos? ¿Cuánto ganamos? ¿Qué hacer con lo que ganamos? Es normal. Otro ejemplo, el que ya es una persona adulta y quiere viajar, pues esa persona puede tener la capacidad de escoger, y hoy con la tecnología, pues, dónde vacacionar, a través de YouTube, pongámosle, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de salir con mi esposa, pues, ella va a los YouTubers del turismo y busca lugares y cosas que nos anhelan y nos gustan y averiguamos cómo es, cómo se llega, qué se come. Y eso es otro tema, pero, ojo acá, de lo que quiero hablar hoy es de aquellas cosas que también hacen parte del plan de Dios para tu vida, de los propósitos para el cual tú naciste, esto es bien interesante. Y, ojo, si hay una manera en que tú puedes alcanzar muchas cosas aquí en este mundo, en esta tierra, y creo que ya lo has logrado. Tal vez hoy tienes una casa, tienes una empresa, tienes un carro, ¿cierto? Y eso está bien, porque eso, Dios desea, dice la palabra, que el hombre que trabaja disfruta de tu esfuerzo, disfruta de su esfuerzo. Pero la pregunta es, ¿qué de aquellas cosas que Dios quiere que tú hagas en este tiempo de acuerdo a sus planes? ¿Será que tú lo tienes claro o no? Y aquí vemos la vida de un hombre, Josué, que en parte tenía claro que Dios iba a llevar a cabo ese propósito y que de una u otra manera se pudo, tal vez como, confiar en sus capacidades, ¿cierto? En su fuerza también, en sus habilidades, en sus talentos, en su experiencia como estratega. Pero hay algo bien interesante y es que hay unos enemigos internos que tú puedes enfrentar y tú puedes manejar. Hay otros factores externos que tal vez se te salen de la mano como tú o vas a poder manejar y hay otra forma diferente como Dios hace las cosas. Y este hombre, Josué, este gran líder, lo pudo entender y él tenía claro que antes de dar un solo paso para caminar de acuerdo al destino para el cual él había nacido y llegar a cumplir o ver consumado ese propósito, no simplemente en su vida sino también en la nación de Israel. Yo quiero decirte algo, él entendió que cada paso que él tenía que dar tenía que ser dirigido por Dios. Josué, este hombre, este líder, entendió que hay ciertas batallas que vamos a enfrentar, vamos a vivir por las cuales vamos a pasar nosotros que son de Dios y no son nuestras. Esto es bien interesante que hoy tú lo tengas en cuenta. No sé en qué parte estás de tu vida, en qué etapa, no sé si has avanzado en todo lo que te has propuesto, no sé a quiénes ha tenido que enfrentar o a qué ha tenido que enfrentar, pero algo bien importante que Josué tenía claro es que él no podía dar un paso sin la instrucción de Dios y aquí está la clave. La semana pasada hablé de estar concentrados en Dios, pero hoy te estoy hablando de algo muy importante que tú no puedes dar un paso sin la instrucción de Dios. Esto Josué lo entendió. Él entendió que tenía que enfrentarse a ciertas vicisitudes, obstáculos y adversidades y había batallas que él tenía que asumir en lo personal. mentalmente, emocionalmente, pero había otras espiritualmente que simplemente le competían a Dios y yo te quiero enseñar hoy algo y es lo siguiente. Mira, hay batallas que ya Dios peleó por ti. No trates tú de asumir el papel de Dios en estos tiempos ni para defender a Dios y menos para tratar de que lo que Dios te ha hablado en tu corazón, tú creas que también igualmente tú vas a poder manipular a otros para que otros lo hagan. No, yo quiero decirte algo. Si Dios te habló de algo específicamente, de un proyecto, de una visión, quiero decirte algo. Confía en Dios porque hay peleas, hay diferencias, hay batallas que simplemente de ellas Dios te va a encargar. Así que hoy quiero decirte algo. Cuando hablamos a la manera de Dios, te quiero decir algo. Quien pelea por ti y por mí las batallas es Dios. Por favor, escríbelo. quien pelea por ti cada batalla para tú poder avanzar, para tú poder lograr llegar a ese destino que hoy tienes aquí como meta es Dios. Ahora, es importante entonces preguntarnos ¿cómo es a la manera de Dios? y mira, Dios le recordó a Josué que permaneciera atado a su palabra. En todo Josué capítulo 1 en los versículos hasta el 8 quiero decirte algo. Dios le recordó a Josué la importancia de anclar su alma a cada instrucción que Dios le iba dando. camino a conquistar esa tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está recordando? ¿Qué te dice Dios? que tú tienes que seguir la instrucción de Dios que tú tienes que tener en cuenta el consejo de Dios para cada paso siguiente que vas a dar. Yo te quiero decir una cosa, una cosa son mis planes, otra cosa son los planes de Dios. me llama la atención que la palabra dice que tal cual es el pensamiento de de Dios no es nuestro pensamiento que nuestro pensamiento totalmente muchas veces es diferente al de Dios. Perdón, el versículo dice tal cual es así tal cual como son los cielos de la tierra son los pensamientos de Dios para nuestras vidas y los caminos de Dios para cada uno de nosotros. Quiere decir muchas veces estamos muy distantes de entender cuál es el siguiente paso que debemos dar, cuál es la instrucción que debemos esperar de parte de Dios para seguir avanzando. Eso fue lo que te quise decir. Así que mira esto es increíble que debemos tener presente entonces qué es lo que Dios te quiere hablar en este tiempo a ti para poder terminar ese proyecto terminar esa casa terminar de construir algo nuevo en tu vida. Es muy importante entonces mira que el éxito que Dios nos da a nosotros se va a dar a través de las estrategias que también nos va a mostrar a nosotros. Como líderes pensamos que podemos llevar los planes de Dios a cabo también con nuestras destrezas, llevarlos a cabo a través de nuestras destrezas. que creemos que simplemente nuestro entendimiento, nuestra experiencia, todo lo que se ha hecho, los resultados, el éxito del pasado hoy va a sumar al presente y quiero decirte que no. Aquí hay un punto muy, muy delicado y muy peligroso aún a nivel empresarial, a nivel ministerial, a nivel gubernamental y es no renovarnos a través de la palabra y no ser sensibles a lo nuevo que Dios nos quiere enseñar para cambiar la forma de cómo hemos hecho las cosas porque recuerda algo, no podemos vivir de las victorias y del éxito pasado cuando simplemente Dios quiere hacer algo nuevo en este tiempo en esta temporada. Eso fue lo que pasó en estos tiempos cuando vino el COVID que la gente se tuvo que reinventar que aquellos que fueron a Dios y fueron sensibles pudieron simplemente entonces empezar a crear cosas nuevas hacer cosas diferentes de ahí nace que nosotros tengamos estos programas a través de las redes entonces es muy importante que el éxito del mañana no garantice el éxito del futuro ojo esto es clave y quiero decirte algo mira la receta de Dios para que nosotros podamos alcanzar el éxito hoy es muy diferente a todo lo que tal vez hemos ya aplicado a todo lo que hemos hecho la palabra dice que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites y también entender algo que las instrucciones de Dios también igual nos establecen límites así que la única garantía de que nosotros poder saber dónde estamos para dónde vamos si o no si o no estamos viviendo de acuerdo al propósito de Dios y caminando hacia ese destino hacia ese lugar que Dios nos ha prometido pues es muy sencillo simplemente tenemos que pedir al Espíritu Santo Dios que nos ayude a nosotros a poder hacer un pare revaluar hacer seguimiento mirar los planes aún revisar qué está fallando y retomar la nueva instrucción que Dios nos dé para seguir avanzando la palabra dice mire da un ejemplo de un gran rey Lucías dice él que cuando él buscó a Dios las cosas le salieron bien fue un hombre exitoso en el gobierno quiere decir cuando él hacía las cosas a la manera de Dios habían garantías de éxito para la vida de este líder pero cuando el hombre ojo dejó que el orgullo entrara a su corazón sabe el hombre empezó a olvidarse de Dios y simplemente quiero decirte algo la vida le cambió la circunstancia le cambiaron a este rey Lucías y es que esto es lo que pasa mire un peligro grande en nosotros que nos puede llevar a definitivamente abortar lo que Dios tiene para con nosotros es dejar que el orgullo entre a nuestro corazón y simplemente vamos sin darnos cuenta a ir abandonando todo lo nuevo que Dios tiene para con cada uno de nosotros este hombre Lucías dice que después de que su corazón se llenó de orgullo y se apartó de los caminos de Dios tuvo que ser excluido del templo y vivió el resto de su vida como un leproso aquí vemos el ejemplo de un hombre que hizo las cosas a la manera de Dios y tuvo éxito pero después se alejó de las instrucciones del camino de Dios y simplemente fue descalificado y su fin de vida no fue el mejor ahora tomemos el ejemplo de Josué cuando Dios le dice que va a entrar a conquistar toda la tierra de Canaán él entendió entonces que no lo iba a poder hacer a su manera que el éxito no se iba a dar como él creía él entendió que él tenía que buscar a Dios permanentemente recibir esa dirección de Dios esa asesoría esa consultoría de Dios para cada paso que le iba a dar y me llama la atención que así lo hizo Josué un ejemplo fue cuando enfrentó cada uno de sus enemigos recuerda algo tuvo que enfrentar un ejército que fue el ejército de Jai aún tuvo que vivir consecuencias de derrotas en batallas no por él sino porque otros hombres como acá subestimaron lo que Dios había dicho y simplemente se desenfocaron del plan de Dios y simplemente buscaron lo suyo propio lo material y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros pero Josué sabía algo que si él lo hacía a la manera de Dios Dios le iba a ayudar a seguir conquistando cada ciudad que hizo Josué y a donde llegó al pueblo el liderazgo a reconocer arrepentirse de su pecado y decirle al Señor Señor no es a nuestra manera es la manera de Dios y fue la gran diferencia entre Lucía Josué nunca se repintió delante de Dios para retomar las cosas a la manera de Dios y ahí es donde Dios descalifica o muchas veces perdemos las batallas o tenemos que definitivamente recitando ya que Dios no va a estar con nosotros y Dios no nos va a dar las victorias entonces me llama la atención algo bien importante aquí que Josué era 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 conocedor de estas verdades era consciente de lo que había pasado en otros líderes y mira esto increíble que siempre él está buscando la instrucción de Dios para avanzar y poder ver como Dios lo respaldaba y recuerda algo aquí hay un testimonio muy lindo en cuanto a ello y es cuando el Señor le dice vayan a conquistar Jericó es una cosa de locos pero la manera como Josué conquistó Jericó no fue como los hombres de guerra pensaban cierto hay que activar una bomba nuclear como en estos tiempos hoy el hombre está intimidando el mundo entero no en ese tiempo no fue así en ese tiempo Dios le dijo a Josué simplemente vale siete vueltas ¿a qué? a esa fortaleza van a invocar mi nombre van a cantar y esos muros van a caer y yo les entregaré a les entregaré esa ciudad ese lugar y quiero decirte algo fue la manera de Dios como ellos conquistaron Jericó hoy quiero decirte algo será la manera de Dios como tú vas a poder llevar a cabo esos planes que Dios te ha entregado para ti pero importante ojo busca esa dirección busca la asesoría busca esa instrucción de Dios para que tú la puedas ver hecha una realidad así que es importante entonces comprender lo siguiente como este hombre y es que necesitamos sensibilizar nuestros corazones necesitamos nosotros alinear nuestra mente con Dios necesitamos nosotros fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo necesitamos nosotros saber en qué momento activamos nuestros sentidos nuestros dones y eso para poder discernir qué conviene qué no conviene hacia dónde Dios nos quiere llevar necesitamos nosotros buscar todo lo que Dios nos ha dicho necesitamos ir a lo que escribimos necesitamos ir a lo que hemos registrado y recordar qué es lo que Dios te ha dicho a ti de cómo tú puedes entonces ya si conquistaste Jericó quiere decir si ya avanzaste en algo y tuviste una primera conquista cómo tú puedes seguir conquistando cómo tú puedes seguir teniendo victorias nuevas Señor te doy gracias por esta palabra porque hoy tú nos recuerdas que todo lo que tú tienes para nuestras vidas para nuestras familias para nuestra ciudad para esta nación se da a tu manera cuál es nuestra responsabilidad de líderes como Josué simplemente seguir tu institución buscarte a ti seguir tus caminos Señor ayúdanos a no desenfocarnos como sigas del camino que tú tienes para con nosotros para poder nosotros Señor simplemente ser exitosos en este mundo Señor hoy yo te doy gracias por cada persona que se conecta a esta hora nueva así que si tú te conectas por primera vez hoy a hombre se ve y te invito para que tú captures el código de barras que está saliendo en pantalla y nos dejes tus datos tu información queremos conocerle pero también quiero invitarte a que tú nos apoyes con tus donaciones en todo lo que nosotros hacemos para el Señor en el llamado a extender el reino de Dios por la tierra como iglesia hemos entendido que hay un propósito del Señor y que el Señor simplemente toca corazones de hombres como tú para que nos apoyen y nosotros poder seguir cumpliendo esta misión gracias te doy por estar hoy aquí en lunes de hombres CBI y recuerda la próxima semana nos veremos a la misma hora un abrazo y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga